¡Ey! Bienvenidos a todos aquí de Ranger20 y estamos en un nuevo episodio, el sexto de esta nueva temporada y pues estoy subiendo el mismo día que el quinto, bueno estoy grabándolo, no sé si lo subo ya el mismo día y como veis, bueno, es que ahora acabo de entrar y da un poquillo la llave, por fin hemos encontrado ya no solo esto que es bosque, sino el bosque normal de Minecraft pero con todos los mods, es decir, no sé si me he explicado bien, es decir, bosques con árboles normales, no estos super árboles, luego ya iremos a casa a coger todas las cosas pero por fin, después de tanto tiempo esperar esto, va a quitar, como veis también están y mirad como no, a ver, no nada ¿Qué me dice? ¡Ehhh! ¡Eh! ¡Ehhh! ¡No sé si me hago lo que esquivo el que! Bueno, ya me he enterado en el bosque y como veis ya hay más gente aquí, me cago en todo! ¿Ya habéis visto como nada? Bueno, pero bueno, por fin, por fin hemos entrado en esta zona, esta zona ya es más... ¡Uff! No, 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 no. Le mareamos, le mareamos, le mareamos, le matamos al mago, al mago, al mago, al mago, al mago. Perfecto, ¿qué es esto? Vamos a ver. No sé qué narices es esto, pero bueno, lo tenemos. Bueno, como veis aquí, no, 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 que se me cae, se me quema todo. Se me quema todo y no, 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 no. No puede ser. No, pues que se queme todo, ya me queda igual todo. Se quiere apagar, no puede tomar todo el rostro. ¿Oh sí? Ay no. No sé, esto ya se apaga. Esto ya se apaga, esto no es de miento. Esto ya se apaga. Bueno, pues Ahora acaba el episodio, que no Bueno, pues yo creo que aquí vamos Va a ser donde hagamos la zona de Aquí justo, ¿no? Pero Este tipo de zona Es la que yo quería Además que también he visto Un montón Estoy viendo ahí una cosa Que me parece muy Muy, muy interesante Además que es Yendo hacia la casa Madre mía No sabéis lo contento que estoy Porque digo, buah, la serie esta Va a ser todo el lío, ahí en la nieve Pero ya habéis visto que aquí es donde más Se ven los mods, como Habéis visto, y acabo de ver ahí Una dungeon, o no sé qué narices Eso Vale, es la misma dungeon que la que Anteriormente hemos pillado, así que ¿Listo? Normal, acá Un camper Vale, lo dejamos ahí, no le vamos a hacer nada Y Otra vez Me va a matar Corriendo, corriendo, corriendo Esto Esto me lo dices, eh ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué salen los blaze? Eh, no he roto nada, no he roto nada No he roto nada Y los blaze han salido No he roto nada No he roto nada, no he roto nada No he roto nada Vale, vale, vale Vale, vale, vamos a ir aquí Quiero ver Porque creo que no Sí, 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 ya no Esto me va a ir otra vez Hasta la zona de nieve Y bueno Yo creo Que nos vamos a hacer aquí Una pequeña casita de madera Y el próximo episodio Yo fuera de cámara Escoge todo lo que tenemos allí Y lo pasaré a esta Pequenita casa Que vamos a hacer Ahora mismo Es decir, pequeña Vamos a decir Minúscula Vamos a Coger maderita Creo, a lo mejor Este episodio era un poquito más No lo sé Porque es que Estoy ahora un poco así Estoy como Impistado ahora mismo Y no sé por qué La verdad Vale, está anocheciendo Pero siempre Un aventurero Tiene que llevar La cama encima Así que Nos vemos Bueno, otra vez Antro mi madera Hace un rato Y siempre Yo no entiendo por qué De algún día Dejar a entrar Bueno, ya llevaremos Un instinto Más o menos Esto se ha mudado, ¿no? Vale Esto, ¿por qué? ¿Por qué vuelvo a ver aquí miedo? Vale, vale, vale Es por ahí Es por ahí Es por aquí Este tronco es súper oscuro Es que me encanta Toda esta zona Así de bosco Es bastante chula A lo mejor Este padre Suelen los mods Los barbulecitos Estos robos Están bastante chulos Bueno, aquí también Hay un montón de cuevas Como estáis viendo Que exploraremos Tranquilidad Y creo que ahora Ya podéis ver Los vídeos Un poquito más largos ¿Eh? Y ya no en directo Creo que sí Lo voy a probar con este Decirlo un poquito más largo Me de 10 minutos 12 Hacerlo de un cuarto de hora Vale ¡Uh! Vamos Esto es como llevar hacks Vale Pero Poder ahí Diamantito Acabo de ver Bueno, veo Y diamante Y ahí veo Una mira Pero no quiero decir nada Pero bajamos esto A ver Es que ahora mismo Esto no se me carga A la verdad Pero aquí hay una pedazo de mina Que Vamos Esto por fin No se me carga Es como En el aviento De cristal ¿Vale? Esto creo que se podría Convertir a mi poder No se que está pasando Pero nos vamos a ir Un poquito de aquí Y A ver Vamos a ver Le damos Y estamos yendo Vale Perfecto Sí, sí, sí Quiero ir hacia ahí Hacia los champiñones rojos Vale Yo creo que ahora ya Debería dejar un poquito aquí A Empezar a hacer la casita Porque como veis No carga el mapa Ya Esto es zona nueva Y esta zona Me gusta Esta zona me gusta Para La casa ya final Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Si me carga Claro Bueno Vamos a hacer Aquí La casa Esta Pequeñita Y el próximo capítulo Ya Cargará Entonces haremos Lo que Viene siendo Lo siguiente Vamos Y esto sí No se sabe por qué A ver Se llama Mitril Mi Aquí está No tiene ninguna Ninguna utilidad Esto O O crafteo Esto no ha sido para nada No, no, no Ha sido para nada Pues muy bien Vamos Hemos conseguido una cosa Que no ha sido para nada O de momento No sabemos Que utilidad De ese tronco Tan oscuro Es como eso Bueno Vamos a empezar Aquí a construir Un poquito La casa Lo que vi Viene siendo La casita Con esto No sé si tendremos Suficiente Ahora Un star Y La casa Quiero que sea Como la que hemos hecho Allí La provisional Pero A grande Y duplex Ya veo que esto Esto no funciona Así que vamos a hacer Una mini casita Es que Es que Tío Me he sentido Porque los bloques Que hay aquí No se ven Así que lo vamos a evitar Y lo vamos a poner Al lado Cuando estoy pisado También Es de exploración Más que nada Pero bueno Vamos a encontrar Esta queridísima zona Al menos por mí Esperadísima zona Y aquí vamos a hacer Una mini Dichosa De estas Porque Como veis El mapa no carga Así que Vamos a Hacer esto De verdad Estoy súper contento Por haber encontrado Esto Porque Lo hemos encontrado Para mí Esto es Un avance Bastante grande A ver esto La tierra ¿Dónde está la tierra? Aquí está Dirt Sabe en inglés Esto Dirt Vale Es barro La tierra ¿Eso qué es? Esto Voy por ahí Correr Pero Muy rápido No tengo ni idea De que Esto lo voy a tapar Todo Sin puerta Ala Ahí Sin puerta Vale Perfecto Y esto Por aquí Ya no nos entra Y esto Como he dicho Es un bunker Así Muy Muy chiquitín 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 Así Esto Para salir Por aquí Y mira Como he dicho Esto es Una cosa Muy pequeña Vamos a meter aquí Una monedita De crafteo Para Es como Para tener aquí Un Como Algo para Estar aquí Salvaguardados Mientras estamos Fuera de casa Pues Esto es Lo que Es que Capítulo 6 Uy Ya empieza Como en la serie Aquella Que se vuelve Todo blanco Y todas Esas Cosas Y todas Las cosas Raras Así que lo voy a cajar Aquí Porque Ya me está Entrando A rayar El Minecraft Yo lo he cortado Con las puertas La verdad Porque He pensado Para hacerlo Aquí También Pero yo Digo Capítulo 6 No vamos Muy avanzado Porque la verdad Es que no hemos Hecho nada Aún Es que Algunos mods Como estos Tenemos Unas Super Espadas O si Y Pero no hemos Avanzado Mucho Yo creo Que no me ha avanzado Mucho Pero Esto tampoco Ha dado tan mal Digo Estamos A mil Y pico Métro De nuestra Primera Ya es Ya es Yo creo Que están Bastante bien Vamos a dejar Aquí Esta cama En el próximo Capítulo Voy a llevarlo De dentro Lo de fuera Lo voy a dejar La estructura Porque no sé Es como Como algo Lo primero Que hicimos Y la cama La voy a colocar Arriba Ahí Para cuando dormir Pim pam Y también Y también Nada Yo creo que Lo voy a dejar Aquí Y si acaso Tengo Tengo Backpack Para guardar Cositas Que además Yo Cuando voy Por ahí No Hace falta Que tenga madera Para hacer mesa de grafteo Tengo esta Hiper Mochila de fabricación Que además Me caben Unas cuantas cosillas Que está bastante bien Bueno pues Voy a hacer Miniaturas Creo que ya he hecho O no No sé Es que no sé Como Estoy despistado Una miniaturilla Aquí Con esta Minichocilla Con la mochila La gana De grabar No No Con esta A ver Es que no sé Que Tiene Bueno pues Sí Bueno pues Aquí Vamos a dejar El episodio de hoy Espero que os haya gustado Y ya estoy cansada Decirlo de siempre Así que ya me lo digo Voy a decir Un poquito Así que Darme like Comentar Compartir Suscribiros Lo de siempre Pero Suscribiros Por favor Suscribiros Que os ayuda mucho Muchas gracias por todo Bueno aquí voy a hacer La miniatura La miniatura He dicho He dicho la miniatura Bueno no sé Hacer la miniatura Da igual Bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Muchas gracias por todo Y nos vemos en la próxima Adiós